Hola a todos, soy Graciela Arista, representante de Internacional Watercolor Argentina y quería invitarlos a la entrevista que le vamos a realizar al gran maestro argentino Guillermo Ruth en conmemoración del Día Internacional de la Acuarela. Quiero presentar un poco el evento, este evento que inicia hoy y se extiende por cinco días es la celebración del 23 de noviembre es el Día Internacional de la Acuarela. Quiero por supuesto agradecer a la International Watercolor Society de Iberoamérica, presidida por Tere Lojero, que permitió que suceda este evento. Quiero agradecer aquí presente a Graciela Noemí Ariza, que es la líder de IWS Argentina, y quiero agradecer a Bia Estrubo, que está acá presente, que organiza también Fabriano en Acuarelo Latinoamérica, por la presencia. Por la presencia también quiero agradecer a Gonzalo Sidd, a Alejandra Moreno, que son artistas adorables, que queremos muchísimo, y que estamos muy contentos de tener acá con nosotros. Quiero agradecer a mi equipo, a Cindy Arroyo, a Gabriela Cano, a María Matenet, a Vanina Fernández. Te juro, Guillermo, que es una emoción enorme, una emoción enorme tenerte acá. Me disparás una pregunta sobre el tema del rol docente. ¿Viste? El docente de arte, porque nosotros queremos formar docentes de arte. ¿Cómo lo formás? O sea, ¿con qué prerrogativa? ¿Con qué prioridad? Mirá, yo hace unos años, no me acuerdo, este, empezaba por una cosa más ortodoxa, en el sentido de que, primero esto, pues esto, después otro. Después me empecé a dar cuenta que, que no, no es así. Y, eh, esto, ocurrió, bueno. Bueno, hubo varias cosas. Eh, yo tenía un psiquiatra que era amigo mío, se llamaba López de Gomara, que tenía, que era el director del Borda. Y, eh, eh, y un día me dice, mira, pues es una palabra que, en la cual no creo, me dijo, yo tengo un paciente que dice que está loquito en el Borda. Este paciente, eh, le gustan los gatos. Y hace un gato por día. Él, dibuja uno o dos gatos por día. Entonces dice, tengo doscientos gatos. Todos diferentes. Todos los días invento un gato. Puede tener cinco patas, puede tener cuatro patas, puede ser. Entonces yo le pedí una cosa, una cosa. No tenés idea lo que es el color, la forma, la inventiva. Le digo, pues este loco no tiene nada. Es como loco. Si la loco es esta, bienvenida. Porque realmente era sorprendente. Bueno, esa colección la regaló al arte brut de, que había fundado Dubuflé, en Francia, ¿no? Y, y hoy están allá. Este Carlitos, te cuento la última. Este Carlitos, lo venía a visitar, Carlitos. Y a él le encantaba salir a pasear con Carlitos. Un día se le viene con dos corbatres. Con uno. Dos. Y le dice, Carlitos, ¿por qué tenés dos corbatres? Porque no tengo cuatro. Cuando tenga cuatro, me pongo cuatro. Pero siempre va a estar, me va a estar faltando una a la quinta. Y entonces, y bueno, siempre me falta una corbatre. ¿Qué quiere que le diga, doctor? Usted está tan loco como yo. Le dice. ¿Sabés, Carlitos? Hay una gran diferencia. Que la llave, la llave del manicomio, la tengo yo. Pero entonces te estoy diciendo, que tomarse a uno demasiado en serio, no sirve. No sirve. El tema es... Eso que llaman madres, me pon los pelos de punto, materna. Pero me llegó el comentario de que incluso no querías ponerte en el lugar de maestro, de docente, ¿no? Te pedían que tuvieras clases, no te gustaba. No soporto, no soporto. Y lo que uno hace, no es... No tiene algo de juego, de sorpresa, de libertad, en cierta manera. No sirve. No, no es así. Yo dije, por eso, como te conté de Horacio Torres, no te conté la vez pasada. Contame, 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 por favor. Te lo cuento de nuevo. Bueno, mi hija, que tiene alumnos y todo eso, y que es muy capaz, no sé qué te iba a decir ahora. Lo de Horacio Torres. Me ibas a contar de Horacio Torres. Sí. Entonces le digo, mirá, no puedo dejar de estar un tiempo con Horacio Torres, el hijo de Torre García, que es un maestro increíblemente extraordinario como el padre, Torre García, ¿no? Y después de un mes que estuvo en Montevideo, ella, un man, le digo, bueno, ¿qué están haciendo con Torres? Y me dice, nada. Bueno, me dice, mira, recién ahora estamos empezando con algo, porque hasta ahora me dijo, traete hojas en blanco. Y cuando le dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Rayá la hoja. ¿Cómo rayá la hoja? Sí, sí, me dijo Horacio. Rayá la hoja, sí, como si te dé la gana. Rayá la hoja. Hacé garabato. Y yo no, yo miro. No te preocupes de mí. Vamos a hacer garabato. Y la estuvo como 20 días haciendo garabato. Ya al final llegaba, me contó mi hija, que llegaba y tenía la hoja en blanco y dice, no, 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 mientras no me tomas mate o lo que fuera. Mientras día eso. Y entonces, al mes, mes y medio, qué sé yo, hablé con Torres. Me dice, Torres, le digo, ya vi lo que están haciendo. Rayar la hoja. Me dijo, bueno, ahora vamos a comenzar un poquitito. Me dijo, poquito. Un poco, algunas cosas básicas. Pero nunca nos vamos a olvidar de rayar la hoja. Me dice. Porque mira, me explicó. Mucho de lo que pasa, digan sí o no, es el temor al material. O sea, tiene mucho respeto de la hoja, mucho respeto de la superficie blanca, mucho respeto de la acuarela, que no ponga esto, que no ponga aquello, que mancha, que esto, que eso. Mucho respeto de los tonos, de los valores, de las proporciones, demasiado respeto. Hay que llegar a eso, en todo caso, como una forma de expresión. Pero nunca, como una obligación A, B, C, no. Por eso te molestan las investiduras, ¿no? A vos te molesta incluso que te digan que sos un artista, que sos un artista surrealista. Te molestan esas etiquetas, al final, ¿no? Vos no necesitas. No a los opuestos, no a los opuestos. Porque todo eso me implica, no a los opuestos, para mí. Historia del arte es inscribirla todo de modulo. Mira, lo que hay que hacer, o hay que hacer. Hay que hacer no existe. Hay, qué sé yo. Cada uno tiene algo que decir. No, no, eso le tiene que decir. Tiene que pasar por el filtro de lo intelectual y todas esas historias. Porque eso va en contra de todo lo que quieran hacer. Para poder hacer, tiene que ser libre. Libre quiere decir libre. Lo importante es construir una frase. Construir una idea. Y que se entienda lo que quiere decir. Se entienda. No quiere decir que tiene que ser un lenguaje conocido. Pero sí quiere decir cada uno de nosotros tiene una forma de integrar la parte. Que sería lo que se llama el estilo. ¿No? Sí. Hay una definición de estilo que creo que te la dije. que el estilo es un error cometido durante 50 años. Vos imaginaste. Si vos cometés el mismo error, 50 años, ¿qué estilo que tiene este hombre? ¿Qué artista que tiene estilo? Sí. Estilo. Para tener estilo te tenés que aguantar 50 años y esto qué es. Guillermo, ¿por qué dibujás de noche antes de irte a dormir? ¿Por qué haces eso? Sí. Porque me agarra el ataque de insomnio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mirá. Bueno, había estado enfermo en el hospital, qué sé yo. Y estuve 15 días y estaba un poco martirizado. Y no me gustó ni medio estar en nada. Estaba en el hospital ahí. Y no me dormían. Entonces, cuando llegué a casa, que era casa, dije, pensé, yo voy a ir anotando o dibujando cada cosa que me pase. Entonces, pegué un espejo, me armé un espejo, al irme a la cama toda la noche, miro el espejo. Veo, veo las cosas que van pasando en mi cuerpo. Me pongo desnudo delante del espejo y empiezo a ver. Panza, pecho, qué sé yo. Todo lo que uno va teniendo por unos años. Entonces, yo voy a hacer una serie de autorretrato todos los días con el paso del tiempo en mí. Pero sin tener un juicio esto es lo más lindo, esto sí, no, no, no. Exigiéndome ser lo más verdadero posible. No escapando a lo que va pasando, al tiempo que va pasando en mí. Entonces, me di cuenta que haciendo eso, lo hacía y me quedaba dormido. Entonces, dejé de tomar la pastilla y toda la noche hacía un dibujo, toda la noche es un dibujo, autorretrato o no, cualquier cosa la que se me... en los cuadernitos o sí, dibujo, y este, y hay un momento en que en que uno se duerme. Hay un momento, el más lindo para hacer, que es cuando uno está medio así, que no entiende nada, que sea con el sueño, y ahí es muy lindo dibujar, porque como todas las indivisiones, por estar medio así, medio dormido, se van, uno puede expresar cosas, porque ya no hay la barrera del se puede o no se puede, ¿no? Clarísimo. Y la otra, es que no podía tener la tinta china o la acuarela o el coloco, se atorzaba, también, se ensucio los manos, se ensucio viromes. No, no quería, quería estar prolijo. Encontré la virome, la virome, la virome, pero la bien, la peor, la peor virome que encuentres, y eso te da una tranquilidad enorme, dibujar con la virome. En una entrevista vos contás que cuando te juntaste plata para hacer tu primer, tu viaje a Europa, digamos, el primer viaje, sentías que ibas a entrar a un mundo de abstracción, digamos, que ibas a descubrir la abstracción. Y me imagino que después te encontraste con muchas otras rupturas en lo que fue el concepto del arte, en todo lo que pasó después en el resto del siglo XX y principios del XXI. ¿Cómo te llevas vos con todo lo que es arte conceptual? Viste que hay una mina, Avelina Lesper, que le da con un, que ataca mucho lo que llaman arte contemporáneo. ¿Cómo te llevas vos con el arte de concepto, con los happenings, con todo lo que fue pasando después del arte de caballete, el arte de maestría? Tengo gustos personales, míos, pero me cuido mucho de acercarme a lo que hacen o lo que se hace con un prejuicio. trato de luchar con eso, trato de no tenerlo. No tengo un, yo pienso que las cosas son así. No quiero hacer esto. Entonces, trato de no, de mirar todo lo que me toca mirar, mirarlo como como una realidad objetiva que tengo delante mío. y tengo que decir que he aprendido muchas cosas que a mí me me sirve. No, no te podría decir que yo haría eso porque no tendría hacerlo, naturalmente, pero pero me gusta que otros me gusta que lo hagan. Me parece que hay algunos que no, que hacen la academia de eso, de instalaciones de todo eso, pero lo académico no es un desnudo. También uno puede hacer una instalación que es académica, prácticamente, porque es académica en el sentido de que ya se ha hecho eso, no sigan con eso. Pero trato de no emitir un juicio previo. Yo creo que lo que estás diciendo es un poco la receta, la fórmula para la eterna juventud mental, ¿no? Porque a mí me emociona mucho escucharte decir eso, Guillermo. Sos una institución y una autoridad y estás diciendo por favor acérquense al arte sin un prejuicio. Es muy valioso para la sociedad que hagamos eso. Pero si no es un reflejo de lo que uno hace, de uno frente a lo que hace, sea con dos palitos, sea con hierro, sea con lo que sea, no me importa. Sea de líneas, no me importa. lo importante es qué le está pasando a este que está haciendo eso. ¿Qué tiene esto? ¿Cómo es esto? Yo tengo que hacerle esfuerzo de acercarme a eso y tratar de comprenderlo para hablar o para dialogar en el caso de que mire las cosas el mundo de la persona. No es que yo le quiera imponer algo. Eso, en realidad, es desestable. No lo supongo. Guillermo, cedo la palabra a Graciela Noemí Arisa, líder de International Water Color Society Argentina, para que te consulte. Por favor, Graciela, adelante. Guillermo, cuando hablamos el otro día un poquito, hablaste un poco sobre cómo tenían que encarar las personas que están en el arte. ¿Qué piensa Maestro usted sobre el uso del color? O sea, ¿con poco conseguir uno la variabilidad en los colores o tirarse a eso que muestran en que le dan desde este color hasta el otro la gama ya pensada, elaborada, hecha? Mirá, yo aprendí de Torres García de una forma, de una forma, hay en el Universalismo Constructivo ese libro de Torres García teórico, que para mí es una Biblia, porque no hay, ese libro es de oro, y también el Estructuralismo es un libro de él. Bueno, Torres García era un maravilloso teórico, aparte de un extraordinario pintor, que sistematizó muchos mecanismos de la pintura, entonces, cuando habla del tono, bueno, hay todo un capítulo del tono, que es una de las cosas más complejas también de definir, él mismo no entiende cómo definirlo, pero en el fondo después, excavando sobre el tema, viendo lo que se hace, pensándolo más, el tono prácticamente es todo, cuando, te lo pongo así, cuando vos entras a una casa, te da una impresión, antes de conocer a los que están, hay un clima, qué poca luz que tiene, cómo son los dueños de casa, Dios mío, mira, es una penumbra tremenda, esto está medio muerto, qué sé yo, otro no, otro mucho más alegre, en fin, hay un tono, este es el tono, el tono, es el clima que hay en la novela, el clima, clima quiere decir, hay un estado general, que emana de lo que tenés adelante, que está en el tono, que da un clima, ese clima, que es el que vos querés lograr, tiene adentro la forma de hacerlo para que te transmita ese clima, es decir, que lo que representa o se pinta, es posterior, pero vos lo que tenés que tener es el clima, qué es lo que yo quiero hacer acá, qué clima tiene, es infinito, el clima es infinito, puede ser amor, puede ser odio, puede ser rabia, puede ser sensualidad, puede no ser sensualidad, puede ser amnacetín, todo esto es el clima, ese es el clima, el clima es la sustancia que unifica todo y da un tono, da un tono en el cual vivimos, nosotros vivimos en un tono, es muy lindo cuando logramos con la acuarela el tono, es muy difícil, porque hay mucho de casualidad en la acuarela, las casualidades son muy importantes, porque uno en las casualidades encuentra un camino, pero no hay que decirse a uno mismo esto es casualidad, al contrario, quedan muchas casualidades, pero son vos para elegirlas, no empezar poniéndose prohibición, no, hagan lo que se les dé la gana con la acuarela, hagan, violéntenla, fuércenla, maltrátenla, hagan lo que se les dé la gana, cuando han hecho eso, si todo eso quedó parque, feo, y qué sé yo, la meten debajo de la canilla, por eso tiene que tener un buen papel, o la meten en la bañadera, es muy lindo meterla en la bañadera, y la va a lavar, pero va a quedar en la hoja un fantasma, va a quedar desteñido un algo de lo que había antes, pero ese algo ahora es transparente y es apenas un fantasma, bueno, empiezan de nuevo cuando se secó la hoja, o no, con el secador de pelo, la secan, y empezamos de nuevo, si de nuevo vuelven a pasar cosas así, lavan el pedazo, lo meten debajo de la canilla, o agarran la esponja, compren esas esponjas, la Mortimer, no, porque tiene un raspón del otro lado, mira, la Mortimer, sí, que tiene una especie de raspón, sirve, porque en el siglo XIX los muchos pintores que acuarelan, inclusive Tarners también, para las luces se arrastran en el lugar de las luces, ocurre que raspando la acuarela el papel se abre, porque ustedes pueden romper la parte de la punta con el cúter, con lo que quieran, y el papel se rompe un poquito, y ese papel que se rompe es muy luminoso, porque es la entraña del papel que queda afuera, ¿no? y es un blanco importante, entonces, bueno, sacar luces rompiendo el papel con un poquito de la Mortimer, que se derivó más pero de la esponja, y tienen otras esponjas que son buenísimas, que son las esponjas del mal, esas, ¿viste? esas que no tienen, tú no agarras la metes en el tacho del agua, y bueno, y con eso hagan, con eso hagan, esa, esa, con eso, pero más grande, nunca tengas cosas chicas, nunca, porque las cosas chicas te llevan a los chicos, tener una esponja así, que agarrás con la mano y le das, no le ponquita con miedo, ¿entendés? También el agua, no tengas agua en un cachito así, un balde de agua, una olla de agua, mucha agua, ¿entendés? Que salpique, que se, sé generosa con, con, con el color y con el agua y con todo, metete dentro del agua, no importa, pero tenés que tener mucha agua y salpicar, es decir, no, cuidado con eso, salpicar, el mantel, la cosa, la mierda, el mantel, este, hola a todos, gracias por invitarme, la verdad que, eh, hacer preguntas es difícil, porque es tan maravilloso escucharlo, eh, que parece que, el relato de Guillermo es una música que, que, que tenemos tanto por, por aprender de todas, de todo lo que transmite, y por sobre todo lo que me, me genera, es el, la, como que Guillermo parece ser una marca muy importante, no solamente en la acuarela argentina, sino en la acuarela mundial, en cuanto a la ruptura con la ortodoxia, y el sufrimiento que padece el artista y la sujeción que padece, que padece el artista frente a la ortodoxia y lo que conlleva la pérdida de, de su libertad. Pero, por otro lado, me surgía una pregunta para hacerle, eh, al ver su obra veo que hay algunas cosas como realistas, algunas temáticas, y quería saber si esto surge de la mancha, por ejemplo, en mi caso, mi obra surge desde la mancha, sin, sin idea previa. Quería saber cómo construía, cómo construí, Guillermo, estas obras de corte más realista y con una simbología tan importante, si ya tenés una idea previa y vas hacia eso, o a partir de la mancha construís otra cosa que tiene que ver con tus afectos también, y lo plasmas de esa manera. Ya, eh, de las dos maneras, o de las tres maneras, qué sé yo, este, la cosa más realista, digamos, empieza, hay una secuencia, pero como yo trabajé mucho en el fresco, en las paredes, cuando estaba en Roma, esa escuela, digamos, el fresco es complicado, porque si se, porque tiene que tener una, una fluidez, y no se puede andar con dudas ahí, sino que hay que tenerlo muy, muy, muy madurado adentro y, y hacerlo, es decir, es como estudiar latín, digamos, el fresco es como en el idioma latín que es la base de los idiomas muestros, digo, del Mediterráneo, para decir alguna cosa, este, y, el fresco te da un, un, un orden mental que sirve luego para pintar en una forma más ortodoxa. Yo, contrariamente a lo que se hace, empiezo con el negro, voy directamente al negro, del negro, mirá lo que te estoy diciendo, es totalmente lo contrario, de lo que se comúnmente se hace con la acuarela, que se va descargando, no tapen el blanco el papel, por ejemplo, no tapen el blanco, el secreto de la abuela está en el blanco, sí, es cierto, es lo que atraviesa el color, el negro es muy difícil de hacer, tiene que sentirlo como música, lo que se me ocurre ahora, es decir, que lo que hay que evitar es taparle la boca al trombón, si está para la boca suena opaco, no suena, entonces, destaparlo y hacerlo, hay alguien que le puede servir empezar claro, hay alguien que le puede servir empezar con los negros, no lo sé, por eso digo que para llegar a descubrir el propio mecanismo, lo primero que hay que hacer es ser muy espontáneo y después verse a sí mismo cuáles son las tendencias que uno va llevando, es decir, estudiándose uno mismo, hacer, guardar, no juzgarse, vamos a ver después, cuando hay un montón de cosas, ahí las miramos todas juntas, ustedes solas y solas se van a dar cuenta de para qué lado rumbean, y entonces ahí empiezan a estructurar una idea del trabajo que parte de ustedes, pues, recién ahí podemos empezar a ver cómo pintó este, cómo pintó aquel, cómo hace este, lo agregamos si nos conviene, pero lo que nunca tienen que perder es lo que son, lo que ustedes pueden hacer, eso que pueden hacer, es lo que les arma un lenguaje, que es el personal, porque al fin y al cabo me tienen que hablar de esto, me tienen que hablar de su mundo, de lo que, de lo que sueña, de lo que quiere, de lo que sueña y no tiene, de lo que ama, de lo que odia, de lo que tiene rabia, de lo que no le gusta, en fin, todas estas cosas que aparentemente son de todos los días, pero son las cosas que tenemos, amor, desamor, muerte, vida, hambre, no hambre, es decir, hablen de esas cosas, no de cosas complicadas, digo, complicadas, digo teóricas, complicadas, hablen de las cosas de todos los días, cómo reaccionan frente a las cosas de todos los días, de todos los momentos, cada uno es diferente en su apreciación del mundo, desde la propia perspectiva, ¿no? El otro día a mí me pasaba, me planteó un alumno una pregunta que me parece que es la que nos hacemos todos, ¿no? en algún punto, porque este chico me decía, o por lo menos yo me la estoy haciendo muy frecuentemente y a medida que voy trabajando y me decía, bueno, pero si nosotros en la acuarela tenemos determinadas reglas o leyes entre comidas, ¿no? que deberíamos ir siguiendo, dice, porque yo les preguntaba, ¿no? a que rompieran con lo tradicional, que hicieran cosas diferentes, que jugaran con el agua, entonces él me decía, ¿no pierde la acuarela su esencia? es decir, no está perdiendo esa, y yo la verdad es que me ponía a pensar un poco y digo, la verdad es que en realidad no, porque está bueno jugar y romper con ciertas reglas y con las reglas que nos presentan o que se presentan en el juego. Entonces yo te quería preguntar en un trabajo terminado tuyo, si yo tuviera que poner en la balanza, ¿no? y tuviera que sacrificar, por ejemplo, cosas técnicas por lograr el lenguaje propio y por llegar a lo que yo quiero. Un poco lo has comentado ahora, pero me parece que estaría bueno si lo podés responder. ¿Cómo lo pones en la balanza, digamos? ¿Vos sacrificarías, sacrificarías, por ejemplo, opacidad, por ejemplo, en una acuarela por mostrar realmente lo que vos querés o sacrificarías algún otro tema técnico por llegar a tu objetivo principal? Tantas veces cambié el objetivo principal. Montones de veces intenté, bueno, es lo que siempre trato de hacer, lo que quiero hacer. Bueno, resulta que lo que quiero hacer es otra cosa. Es otra cosa, no es lo que quiero hacer. Ese yo, tal es otra cosa. Y entonces digo, lo que quiero hacer es intentar un interés. Este lo dejo como este. Es decir, yo diría, guardar todo lo que uno hace. Bueno, ya vas a hacer lo que quieres hacer. No, 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 este no, este no, no, este hizo lo que quiso la acuarela, el baño. Ahora voy a intentar de nuevo hacer lo que quiero hacer, pero no destruir o anular lo que no es lo que querías hacer. ¿Quién sabe en eso que no querías hacer no hay una verdad? No hay que mirarlo un poco, digo, sin prejuicio, ¿no? mira, yo quería hacer una cosa de luz y me sale todo negro. ¿Cómo hago? No preocuparte. Lo sacas del tablero, lo guardas, ese todo negro, no lo destruyas y empezás otra vez otro, tantas veces como sea necesario, hasta llegar a lo que vos querés. Pero mientras tanto vas dejando lo que va pasando en vos a medida que trabajas. No destruyas tu propia pista, tu propio camino. Por algo salió eso. Eso salió porque estaba en vos, no es que no estaba en vos, estaba en vos. Es una parte a lo mejor que no reconoces. Es una parte a lo mejor que uno tiene guardada ahí. Muy íntima. justamente lo que uno tiene guardado en donde uno tiene guardada la cosa es donde es la cosa más valiosa que uno muestra, que uno las tiene adentro. De eso habría que sacar a flote maneras. Y justamente la pintura, la acuarela tiene que ver con eso. Pongo más agua que no mancha, pongo menos agua que puede haber pincel seco, puede haber no sé, tantas cosas, se puede pintar con pincelitos chiquitos, se puede pintar juntos. ¿Cómo puedo decir? A una costa de romper las reglas más elementales si se quiere. yo entiendo una cosa, pero no solamente la entiendo para la corela, para la pintura general, es dos tonos, cambiamos de tono, lo que uno pone, deberían ser los más limpios, limpios en el sentido transparente, en el sentido de una situación emocional, digamos, comunicar, comunicar algo, decir lo que uno quiere decir, pero ¿cómo averiguamos lo que uno realmente quiere decir si estamos todo el tiempo corrigiendo? Totalmente. no, no podemos. Yo creo que hay que respetarse a uno mismo, en el sentido de que, bueno, es el camino mío. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Bueno, es mi camino. Me gusta. Si no me gusta, me gusta. Cuando hagas mil, tenés que hacer mil, dos mil, tres mil, y en una de esas va a salir lo que vos querías. Es el camino no lo importa. El camino. Estás viviendo, estás viviendo tu propia experiencia. Y esa experiencia tiene que ser respetada, tiene que ser guardada, no juzgarla y tirarla. Es parte de la propia vida. El error también es parte de la propia vida. Cuando uno juzga como que no tendría que hacer está mal lo que hace, está mal. por ahí hay que hacerlo, por ahí hay que equivocarse, por ahí hay que retroceder. ¿Qué puedo decir? Pero uno se tiene que respetar a uno mismo, si no, no hará que ir. Justamente hablando del tema de usar todo aguado, a mí me gusta todo pintar ya, como que sacarme las cosas de encima. Y vos decías lo de pintar como un niño, y yo creo también que los últimos maestros fueron los paleolíticos. para mí ahí empezó y terminó el arte, todo lo otro es medio chuchería y algunos la hacen un poquito mejor que otros. Esa es mi opinión personal. Entonces te pregunto, para vos el tema de pintar, ¿vos pintás rápido en acuarela? Porque el hacer una situación rápida te genera una emoción y el otro la siente así, y si uno la soba y la soba y la soba ¿no queda como un poco más apagado? ¿Qué pensás en ese tema? Claro, esa palabra está muy bien, la anda toqueteando mucho y este y no, no, no conviene toquetear tanto, a menos que uno tenga tanta experiencia que sabe qué tocar. Claro, totalmente, o sea, vos pintás rápido. La experiencia sabe que eso está ahí y no más. Exactamente. con pequeñas cosas, pero no sé, no estoy tan de acuerdo en modificar cosas porque a uno no le parecen bien. Más bien estoy de acuerdo en hacer otra cosa. Perfecto. Más bien creo eso. Sí. porque, bueno, hacelo mil veces, después va a salir fluido lo que vos querés. Es cuestión de trabajo, hay que trabajar lo único, pero no una cosita. En el mismo día hacer cuatro cosas, cuatro manchas, esta la hago así, esta la hago así, esta la hago de otra manera, esta la meto debajo de la cañita, ya dejo correr el agua, ¿qué es eso? todo lo que te pase por la cabeza. Si no lo tires, guardalo. Guardá eso. O sea, ¿en la rapidez? Usar diferentes clases de papeles. Claro. Es muy importante usar. Papeles que dicen que no sirven para la acuarela, que chupan todo. Bueno, no sé qué se puede hacer. ¿Se puede hacer algo con eso? Sí, claro que se puede hacer algo. O papeles donde la acuarela sea verdaderamente transparente, pero hay situaciones, a veces conviene que sea transparente y a veces, bueno, lo que quiero decir tiene que ver más con 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 una expresión, digamos. Es eso. No sé, más contradictoria, más dolorosa, de repente. no sé, es lo que a uno le pasa. Claro, prioriza la expresión. No interesa para hacer una demostración de técnica y de habilidad, no me interesa qué hago con eso. Perfecto. Lo que me importa es esa mancha que pusiste, cómo es. Y entonces esa mancha, te vas a dar cuenta de lo que has hecho si lo mirás dentro de un bebé. Totalmente. Hacelo y guardalo. Porque no podés seguir, porque no sabés cómo seguir, porque te da la sensación que es bueno, porque te da la sensación que es malo. Bueno, agarrar y guardar. Es como un principio de respeto a uno mismo también. Yo tenía la costumbre, en esa época que yo llegué a Italia tenía 21 años, 20 o 21 años. Y tenía la costumbre de pintar y retroceder para mirar lo que había hecho. Daba una pincelada, te alejás, mirás, volvés. Lo normal. Y entonces el maestro para quien yo trabajaba, estaba en el taller, un día me dijo, no le aconsejo hacer eso a 10 metros de altura. Si usted está pintando un fresco en un techo y se aleja para mirar, lo más que voy y se rompa la cabeza. Entonces, a partir de eso, miré para abajo, mire, mire, mire lo que le espera abajo. Entonces, este, bueno, tuve que aprender a estar quieto. Porque si no, te mataste. Y entonces, bueno, entonces, ¿dónde está la cosa? Yo podría decir al maestro, muy bien, yo estoy pintando allá, ¿cómo sé lo que hay acá? Ah, la pintura está acá, no está acá. Exactamente. Eso es. Ahora, es estar acá. ¿Cómo lo mire un funcionamiento? ¿En base a qué? ¿A qué momento? ¿A qué situación? ¿A qué momento de mi vida eso que está acá? ¿Es siempre igual? No, no es siempre igual. Y si es confuso, y hacerlo confuso. A ver dentro de esos confusos que hay. a veces no necesitamos que sea confuso. Necesitas poner un contorno para que para que se ajuste al contorno. ¿Por qué no? pero para eso también pero para eso también hay que tener el conocimiento un poco académico porque si no eso confuso no se necesita el conocimiento para la acuarela. te diría que es muy sano dibujar mucho con carbonilla. Sí, claro. Porque la carbonilla tiene color. Cuando yo llegué a Roma empecé a trabajar ahí en el estudio el maestro sacó una bueno yo venía con los bichos de Buenos Aires y sacó una carbonilla me la mostró me dijo mire lo que no sale de acá es inútil no va a salir nunca todo lo que tiene que hacer sale de acá si a eso usted le da la expresión y el mundo que quiere darle de más fuerte más débil más transparente menos transparente que lo daba en el bonillo todo esto bueno pues le va a servir si de esto no sale cambie de ramo tengo que trabajar porque siempre viví del dibujo y la pintura me hubiera reguete muerto mil veces si no hubiera si no haría eso entonces como viví de eso siempre acá y en todas partes en Nueva York y en todas partes tuve que como te diría bueno hacer hacer porque hice tapa de libros hice retratos un montón de cosas cada cosa requería una pero hay que mostrarlo en el taller yo he mostrado todo el tiempo mirá hoy estamos viendo unos desnudos que hice del natural hacía un desnudo cada sable tamaño natural un día pinté una figura grande para 200 personas mirá lo que te estoy diciendo armé toda una una escenografía ahí con una o dos ayudantes y bueno es eso así que yo me puedo expresar más haciendo y conversando sobre lo que se hace y no tanto hablar ¿qué hacemos hablando? yo te quería preguntar una cosita más que lamento que nos quedemos en las palabras pero ya esta idea de pintar es genial el tema de las vanguardias que fueron pasando en el siglo XX yo veo que vos además del surrealismo habitaste el cubismo porque fragmentás el informalismo de Tapies habitaste un montón de lugares de las vanguardias que fueron sucediendo digamos no esto ya sé que te molestan las etiquetas pero siento que te diste el permiso de habitar todos los lugares el expresionismo el impresionismo con la coma fuiste a una búsqueda muy personal ¿cuál en qué lugares vos decís yo acá me sentí cómodo y qué lugares fueron un límite que vos dijiste acá no pude llegar? me parece que ¿por qué no usar todo? hay momentos que son surrealistas la vida es así hay momentos que son disparates la vida ese es surrealismo y otro momento que no es un disparate que las cosas son muy en serio tenemos realismo y por qué tenemos que sujetarnos hoy a una de las formas a un encuadre que pertenece a no sé a quién es decir hoy justamente hoy justamente uno está muy lo que yo le digo muy buen momento porque hay piedra libre para que haga lo que quiera hoy es decir el estilo la manera la combinación de cosas se puede combinar muchas cosas realismo surrealismo naturalismo cubismo cosas lindísimas este y bueno si uno quiere entenderla la copia hagamos algo así me lo copio para aprender y después hice uno o dos copiando y luego veo como la afligo es decir pero lo importante es esto que pasa cuál es el lenguaje adecuado para mí lo que yo quiero decir de esto que está pasando qué uso bueno uso la acuarela muy bien pero es la de Turner no no bueno no voy a ningún lado no me interesa ahora estoy intentando aprovechar estos medios este medio para mostrar el acuarela es esta gritemos tirámoslo hagámoslo a mí me parece que pasa por ahí Gaby a ver Gaby 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 hola Guillermo mira mira que linda imagen mira por ejemplo ya acá tenemos el pelo negro de ella mira como suena con el blanco de atrás ¿eh? ahora ¿cómo hacemos este pelo? bueno por ejemplo ese tipo de problemas ¿qué ponemos antes? ¿cómo es? este creo que resolviendo o intentando resolver este tipo de cosas vamos a aprender algo es muy importante practicar la caligrafía de la pincelada cada uno de nosotros tiene una caligrafía no tenemos la misma caligrafía y del natural en el natural en los temas que elegimos o las cosas que elegimos tienen que ver con la forma como va por ejemplo mira como se ondula el pelo como va como hay un ojo velado el otro se ve hay un montón de cosas un gusto gigantesco un gusto muy muy grande haberte tenido acá en el canal de tanta tinta para la International Watercolor Society Iberoamérica te mandamos un beso muy grande un aplauso muchas gracias maestro gracias 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 gracias